Dentro del mundo de las leyendas urbanas se encuentran rumores y relatos que tachan a varias producciones cinematográficas como malditas. Ejemplos hay bastantes, el exorcista y poltergeist por mencionar algunos, pero ¿qué dirías de una maldición tan grande que incluso trasciende un rubro como el cine y se polariza en ámbitos tales como el cómic y la televisión? En este pequeño segmento seremos presentes de una leyenda que involucra al aclamado superhéroe Superman, una serie de fatídicos acontecimientos que dieron pie a satanizar la franquicia, tachándola incluso de maldita. Sin más por el momento, disfruta de este video. Posiblemente Superman es uno de los superhéroes más populares de todos, teniendo gracias a ello un sinfín de mercadotecnia a su nombre, y esta serie de hechos se dirige incluso a tales sectores. Esta serie de eventos escalofriantes, o al menos trágicos, rodeó el contexto del personaje desde su invención, pues sus creadores fueron tristemente timados. Jerry Segel y Joe Choster fueron dos dibujantes aficionados, ambos muy exitosos y llenos de talento, los cuales en 1933 dieron a conocer la historia sobre un hombre sobrehumano, un ser indestructible ajeno a este planeta. Rápidamente, la popularidad de este personaje creció por las nubes, pero las elevadas ventas no fueron suficientes para mermar la mala estabilidad económica de estos sujetos. Después de todo, era época de la Gran Depresión, la crisis económica más grande en Estados Unidos. Debido a ello, la multiconocida empresa DC Comics vio una oportunidad grandísima para adueñarse del personaje, y más pronto que tarde mandó a sus mejores abogados para hacerse de él. En 1938, Segel y Choster vendieron los derechos del personaje por la ridícula cantidad de 130 dólares, y tras ver el inconcebible y mundial éxito de Superman, los creadores se dieron cuenta que no había regalía para ellos, por lo que comenzaron una batalla legal para recuperar los derechos del superhéroe, pero tristemente no lograron nada. A partir de aquí, comenzaron a ocurrir un sinfín de eventos muy inusuales alrededor del icónico héroe. Muchos aclaman que se trata de aterradoras coincidencias, otros que en efecto, Segel y Choster maldijeron al personaje, y otros más que realmente fue el contexto de su concepción, lo que envenenó el destino de Superman, y de todo aquel que se atreviera a usarlo en sus producciones. Debido a su creciente popularidad, no pasó mucho para que la primera película de Superman llegara a los cines, y en 1951 esto se hizo tangible con el actor George Reeves de protagonista, y fue tanto el éxito que en 1958 se produjo una serie basada en tal largometraje, en la misma línea temporal ya antes trazada, dando una creciente y arraigada fama a Reeves, pues se volvió en el Superman de carne y hueso. En 1959 una escalofriante noticia sorprendió a la sociedad entera, pues el actor fue hallado muerto en su hogar, víctima de un balazo en la cabeza. Hasta la fecha, este incidente es considerado un suicidio, pero los retractores aseguran que Reeves tenía una cantidad de droga en la sangre suficiente para imposibilitarlo a tan aterradora acción, dando pie a un sin fin de teorías conspirativas. Es increíble, pero esta leyenda incluso incluye a John F. Kennedy en ella, pues en 1963 se había planeado un cómic donde el afamado presidente saliera junto a Superman, e incluso se hizo una sesión con él portando el traje. Como sabrás, meses después sufrió de un horrible altercado que puso fin a su vida, por lo que ese cómic nunca salió a la luz a modo de respeto. Alrededor de los años 40 se diseñó una radionovela y tira de caricaturas sobre Superman, y el locutor, Bud Collier, tomó la batuta de este proyecto. Años más tarde, específicamente en 1966, el actor aceptó retomar su personaje en una nueva caricatura, en una época en la que aún no se hablaba de la maldición del kriptoniano, y donde los extraños fallecimientos de Reeves y Kennedy eran considerados totalmente aislados. Poco tiempo después, la fanaticada se impresionó de escuchar la noticia sobre la imprevista muerte de Collier, el cual había muerto por complicaciones en el aparato circulatorio. Sin embargo, el verdadero terror de portar el traje del hombre de acero apenas se haría presente, pues fue en una saga específica en la que los hechos horribles ocurrieron sin cesar, dando la mala fama a la franquicia, acuñando el creciente rumor de la maldición de Superman. Por el año de 1975 se comenzó a rumorar una nueva película del kriptoniano, la que daría inicio a la posiblemente más popular saga de todas, la cual poseía de protagonista al actor que será por toda la eternidad el Superman por excelencia, Christopher Reeve. Por esos días, los creadores del héroe aún andaban en peleas legales, y al saber sobre tal película, Siegel exclamó. Los editores de Superman mataron mis días, ahogaron mi felicidad y extrangularon mi carrera. Ellos son unos asesinos económicos, monstruos cegados por el dinero. Por lo tanto, yo maldigo esa película. La primera víctima de la película fue el reconocido actor Marlon Brando, el cual interpretó a Yorel, el padre de Superman, pues varios años tras el filme fue objeto de los medios al ser protagonista de un lamentable escándalo. Su hijo mayor había asesinado al novio de su hija embarazada, y ésta se había suicidado por la desdicha. A su vez, la serie de escándalos afectaron a Margot Kidder, la mujer detrás de Luisa Lane, pues sufrió un accidente de coche, y años después, perdió la cordura, y cometió una serie de escándalos en vía pública, siendo encontrada en un callejón, rapada y sin dientes. El bebé que interpretó a Superman murió a los 14 años por sobredosis, así como el comediante Richard Prior, que se separó de su mujer, cayó en las drogas y se vio postrado en una silla de ruedas hasta el final de sus días. O el director Richard Lester, que en 1989 se cayó de su caballo y murió de una hemorragia interna. Todos estos son escalofriantes ejemplos de la maldición. Aún así, la tal vez más trágica historia fue la del protagonista, Christopher Reeve. En 1995, este cayó de su caballo durante una competencia de quitación. Tras ello, quedó cuadrapléjico y postrado en una silla de ruedas hasta su muerte en el año 2004. Una tragedia muy dolorosa. Finalmente, se relata que en 1996, el único creador de Superman con vida, Jerry Siegel, llegó a un acuerdo económico que lo dotaba de las regalías del personaje, algo por lo que luchó décadas enteras. Poco después, esta persona falleció. A partir de aquí, la maldición se fue, o al menos eso se cree, pues películas como Superman Regresa y El Hombre de Acero, o series como Louisa y Clark o Smallville, no se vieron afectadas por ninguna tragedia. Por lo que muchos, hasta el día de hoy, siguen creyendo que fueron los creadores los responsables de toda esta aura negativa, llena de muertes y sucesos horribles. ¿Meras coincidencias? ¿O acaso nos encontramos frente a una maldición legítima? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.